Y ya en la jornada de ayer llegaba el momento grande del carnaval chipionero. Desde el pasado día 1 hasta ayer se celebraba esta fiesta en la localidad chipionera. El carnaval es por derecho propio la fiesta por excelencia y además fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los carnavales más importantes de cuantos se celebran en la provincia. Dicentos actos gastronómicos durante esos días como el potaje, la pringa, el pescado frito, la polea, la cabrilla, la cosilla, la pulpa, la mejillona y la pajarilla. Pero sin lugar a dudas la cabalgata celebrada durante el día de ayer no solo ponía el punto y final a nueve días de carnaval, sino que además ponía el punto álgido a un carnaval que se ha vivido nuevamente por todo lo alto. Miles de personas se daban cita en una ciudad, la de Chipiona, que veía desfilar por sus calles un auténtico espectáculo de luz, color, magia e ilusión para mayores y pequeños y que un año más no dejaba a nadie indiferente.